Yu-Gi-Oh! Cobra Kai es un canal contenido referente al juego de cartas Yu-Gi-Oh!, creado para las personas que aman y se apasionan por este gran juego. En nombre de todos los que trabajamos en Cobra Kai queremos darle las gracias. Gracias por todas y cada una de las veces comentaron, compartieron y visitaron el canal. Gracias por sus buenos y malos comentarios. Gracias por ser ustedes, porque sin ustedes este canal no sería nada. Sabemos que no somos pocos, pero estamos los que debemos estar y este 2017 sabemos que más se nos unirán y por eso queremos darles más, más videos, más risas y más momentos divertidos. Al llamamos a los estafadores, predicciones de la panlist, deck profiles, alguno que otro blog, asistimos a los regionales y los reportamos, duelos en vivo, a donde ir a jugar y cambiar Yu-Gi-Oh!, gameplays, unboxings, historias de cartas y los exitosos 31 días de terror. Y a escasas horas de que termine el año queremos desearles lo mejor, porque ustedes se lo merecen. Por favor, queremos saber qué esperan del canal, qué es lo que quieren ver, qué podemos omitir. Todas sus críticas son bien recibidas, pero por supuesto no todo es bueno y no todo es felicidad. Para finalizar el video recordemos mucho a esas personas que nos dejaron este 2016. Por favor. Carrie Fisher Kenny Baker Kaiser Coliseum Monkey Board Los Monarcas Derpy Hubs Derpy Hubs David Bowie Tu Dinero Nanita Cosmo Dark Destroyer Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel Bueno, él no está muerto, pero siempre lo pongo para los gameplays y quería que vieran que es muy pro. Jaja Hasta luego amigos, y por supuesto Cobra Kai les desea un feliz 2017. Deep Hubs Esse pouring Gabe Embruration E Embr Ét H Flow Ennee El Ambruster Confú плат Brian